Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. La verdad que he tenido un par de dificultades técnicas para poder llegar a ustedes, pero simplemente agradezco a la organización por esta invitación. Mi tema de tratar es la ventilación mecánica durante la oxigenación por membrana extracorpórea, la ECMO, ¿cierto? Soy Rodrigo Lasmejeria, soy kinesiólogo, coordinador del equipo de terapia respiratoria del Hospital Clínico Red de Salud UC Cristo en Santiago de Chile, especialista respiratorio intensivo del DENACI, que es nuestro departamento de especialización en kinesiología, instructor de reanimación avanzada pediátrica, terapeuta respiratorio certificado, especialista en evacuación aeromédica y especialista neonatal pediátrico, así que ya saben hacia dónde va mi deformación con respecto a la ECMO, magíster en epidemiología y actual director científico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio y presidente de la División de Kinesiología Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, así que vamos con bastantes ginetas para esta presentación. Como introducción vamos a revisar el funcionamiento de los equipos de soporte extracorpórea y ECMO, bastante en breve, actualizar sobre las indicaciones de uso de ECMO y revisar aspectos de la ventilación mecánica durante la ECMO, y no tengo conflicto de interés comercial para esta presentación. Dentro de la fisiología normal tenemos un sistema cardiorespiratorio que se encarga de tomar el oxígeno continuamente desde el medio ambiente, llevarlo a esta zona de intercambio membrana albiocapilar, para que este oxígeno se suba a la sangre y sea bombeado por este corazón a cada uno de nuestros tejidos, siendo este el esquema básico de funcionamiento vital. Es más, el metabolismo en su producción de desechos de CO2 y agua, esto sale nuevamente a la circulación, es bombeada por este sistema sanguíneo, y a través de la membrana albiocapilar este CO2 es expulsado a través del sistema respiratorio de una manera prioritaria hacia el medio externo. Por lo mismo, cualquier elemento relacionado a soporte vital va a estar relacionado al manejo o al soporte respiratorio, cardiovascular y metabólico, que ciertamente es el que menos podemos tocar actualmente. Sin embargo, el aporte de oxígeno a los tejidos depende de este sistema respiratorio, de esta hemoglobina, de este oxígeno libre y de este débito cardíaco, que va a ser capaz de llevar cada una de estas moléculas de oxígeno a la mitocondria celular, que tiene que permitir que este oxígeno ingrese, para ser el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria y poder formar los ATP. Y ven que el sistema de vuelta remueve cierta cantidad de oxígeno que está circulando, pero también la CO2 que tenemos funcionando por acá. De este modo, cuando hablamos de terapias de rescate y la persona o el bebé está muy enfermo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ven ustedes que muchas revisiones aparecen con esta banderita casi de una intensidad de la intervención referida al valor de la APAFI. La APAFI, si bien es cierto, es un indicador de cuánto presión me cuesta, cuánto oxígeno me cuesta atravesar la membrana alveolo capilar de acuerdo a la CO2 que estoy entregando, no es un buen indicador en el sentido de que no nos muestra chance, es muy alterable con respecto a ello, sin embargo, hasta ahora es lo mejor que tenemos. Y vean que a lo largo de toda la ventilación de nuestros pacientes, nuestra premisa es la ventilación protectora alveolar, después estrategias de alto PIB en los moderados, bloqueadores neuromusculares, ¿cierto? Ya nos conocemos de los estudios franceses. Posición prono, el estudio Proceba, maniobras de reclamiento, ventilación de alta frecuencia, opción nítrico y ECMO en los sujetos mucho, mucho más graves, siendo actualmente el soporte médico máximo que tenemos disponible. Por lo tanto, cuando hablamos de rescate, hablamos de agentes que nos pueden rescatar en vía aérea, como el Heliox o los anestésicos inhalados, ventilación protectora para todos nuestros pulmones con algunas derivaciones, como la ventilación de alta frecuencia, la ventilación líquida, surfactante pulmonar, muy utilizado en NEO, posición prono, una estrategia más vascular que respiratoria, opción nítrico inhalado, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono en algunos casos periátricos, y ciertamente el rescate supremo que conocemos actualmente en la ECMO y el soporte extracorpórico. La ventilación protectora busca evitar que nuestros alveolos se dañen, ya sea por varo o volutrauma, que sería una distancia alveolar excesiva, o por el colapso alveolar conocido como atlettrauma. Pero a lo largo de toda la ventilación estamos protegiendo este pulmón de biotrauma, que es la liberación de mediadores inflamatorios hacia el resto del cuerpo, base de la disfunción orgánica múltiple, reotrauma, trauma por resistencia en la vía aérea, endotrauma, trauma por un tubo en la boca, ergotrauma o mechanical power, opuesto por Gatinoni, que este trabajo repetitivo y exagerado sobre el pulmón puede dañar, y actualmente dos traumas más que aparecen, como la PECILI, injuria pulmonar autoinfringida por el paciente, o el miotrauma, que antes solamente considerábamos la atrofia del diafragma, sin embargo, hoy día nos aparecen bastantes elementos relacionados al daño muscular por otras circunstancias que vale la pena realizar como un tema aparte. En este contexto, cuando tenemos que soportar extracorpóreamente a alguien, desde un punto de vista cardiovascular, tenemos removeros de CO2 como el no-alang y el etmo-veno-venosa, sistemas que nos ayudan a remover CO2 para no golpear tanto a este pulmón, ni lesionar, y sabemos que dañar el pulmón se traduce en mayor mortalidad. Hay algunos sistemas intracorpóreos de uso breve, muy de cardiología, balón de contrapulsación intraórtico, los dispositivos de impela, o las asistencias ventriculares de uso breve, y también tenemos otros extracorpóreos de uso breve, como la Sentrymax, que son asistencias ventriculares, o el etmo-veno-arterial. También tenemos algunos sistemas de uso prolongado, extra o intracorpóreos, como las asistencias ventriculares, los HairMate, los HairWear, los Berlin Heart, ¿cierto? Y algún otro tipo de corazón artificial que todavía seguimos con las asistencias ventriculares más que los reemplazos cardíacos puntuales. Novalang, esta membrana, ¿cierto? Que ocupa la circulación pasiva del sujeto, arteria femoral que bombea sangre, vena femoral por donde vuelve a ingresar, pero esta fuente de oxígeno, si bien es cierto, no nos permite oxigenar, nos permite remover el CO2 que está pasando por la sangre, y vean el uso de algunos cuadros pediátricos también, que ciertamente han ayudado a esta remoción extracorpórea de CO2. Dentro del sistema de Novalang, más primitivo, era esto con circulación pasiva por parte de un circuito activo externo, sino que era por el propio bombeo de sangre del sujeto que nos permitía remover el CO2, y que esto ha ido mejorando a los sistemas llamados diálisis pulmonares, como el Emolang-RAS o como el Novalang, que funcionan con bomba activa y remover el extracorpóreo de CO2 por fuera. Los Berling Haar se ocupan bastante más en pediatría, que le tenemos poquita experiencia de esto a Argentina, probablemente un centro muy avanzado en ello. Son dispositivos que permiten reemplazar sístoles y diástoles de corazón derecho y de corazón izquierdo, y vean ustedes que esta asistencia extracorpórea no necesita ventilación mecánica en su periodo prolongado, y lo mismo sucede con estos chicos que pueden ver con asistencia de uno o de los dos ventrículos, que pueden hacer actividades de la vida diaria ciertamente adosados a este corazón artificial, como desplazarse en el hospital y las salas de juego, y es lo mismo que ha pasado con el uso de dispositivos extracorpóreos como los hair made o hair weight, que permiten que los adultos se puedan desplazar. Sin embargo, nuestro tema de ECMO viene relacionado a la circulación extracorpórea de pabellón, donde están reemplazando el funcionamiento cardíaco y pulmonar a través de esta máquina, mientras se procesa esta cirugía cardíaca, que puede tener mejores beneficios, pero claramente necesitamos un corazón que esté en circulación extracorpórea para poder manipular y sostener al cuerpo, paro hipotérmico muchas veces, ¿cierto?, y clampeo aórtico para evitar o poder trabajar muy bien dentro de este corazón que está siendo intervenido. Sin embargo, la ECMO aparece como esta membrana de oxigenación extracorpórea en chicos que están graves, adultos, neonatos, ¿cierto?, pediátricos, que puede ser veno venoso, veno arterial, con una sobrevía sobre el 50%. Y en lo que vemos acá, un carro de ECMO, muy grandote, ¿cierto?, que es el que se ocupa en Neo, que nos permite extraer sangre venosa del paciente y devolver esta sangre oxigenada, ¿cierto?, y calefaccionada al paciente. Siendo este sujeto todavía usuario de ventilación mecánica, algo primitiva, opción nítrico, también el equipo antiguo, y la extraencefalografía continua y monitores, ¿cierto?, que nos están indicando qué es lo que está sucediendo. El estima clásico, ¿ya?, es una cánula venosa, esto es un veno arterial, donde extraigo sangre venosa, tengo un reservorio venoso que está compuesto por una vejiga, un blader, que evita que esta sangre se devuelva o que succione demasiada sangre desde el cuerpo, heparinas fluidos, una bomba que hace las veces de corazón, una membrana de oxigenación que hace las veces de pulmón, y yo tengo que darle gases, ¿sí?, para que se proceda al intercambio, un calefactor y vuelta a través de una cánula arterial a la circulación del paciente. En la diarreal, esto se ve acá, cánula venosa, rojo más oscuro, rojo más claro, cánula arterial, y tenemos a este bebé que sigue en ventilación mecánica, monitorizado, con accesos vasculares y otros elementos. Por lo tanto, lo primero a diferenciar acá es que tipo de ritmo tenemos. El venoso venoso es de soporte pulmonar, se ocupa una cánula doble lumen y mejora la oxigenación coronaria. Este ciertamente está desarrollado para ayudar a la remoción de CO2 extracorpóreo y quitarle trabajo al pulmón. El veno arterial es un soporte cardiopulmonar, donde el catéter arterial y venoso son centrales o cardíacos, disminuye la precarga, aumenta la poscarga, pero sin duda el equipo es el que está haciendo el trabajo del corazón. Ante esto, nosotros en neonatal pediátrico, la vía de acceso preferida es la denudación de la carótida por acá y de la yugular. Sin embargo, podemos tener cánulas directas a cardíaco o femorales también, donde usted puede ver en este ecmoveno arterial cómo por la yugular llegamos hasta la aurícula derecha y cómo a través de la carótida llegamos a la aorta para poder entregar este chorro de sangre nuevamente oxigenada con un flujo que haga el trabajo. En el ecmoveno venoso se ocupa esta canula doble que permite la salida de la sangre venosa y la devolución de sangre venosa, pero sin CO2, siendo un muy buen dispositivo para remoción extracorpórea de CO2, pero ciertamente un poco caro. La bomba siempre está en funcionamiento, pero en este caso el funcionamiento de la bomba en el veno arterial reemplaza la función de gasto cardíaco y también podemos tener una bomba centrífuga, que es el caso de este paciente más grande y lo que vemos en adultos, que también de acuerdo a la velocidad y la programación que tengamos en este ecmo, nos va a permitir hacer el reemplazo del corazón o solamente ayudar a la remoción del CO2 extracorpóreo como un sistema de ventilación auxiliar a través de un pulmón externo. Este, esta membrana de oxigenación y perdonen, pero esta es la diapositiva clásica de esto, nos permite que a través de una interfaz entre flujo sanguíneo y flujo de gas se realice en esta capa de silicona el intercambio de la salida del CO2 y el ingreso de oxígeno hacia el sistema. Y dentro de las membranas, vean ustedes que nos permite, ¿cierto?, este traspaso continuo entre CO2 para remover y oxígeno para ingresar al sistema con el que estamos ventilando. Para eso, tenemos que tener un sistema de entrega de gases a la membrana compuesto habitualmente por una mezcla de aire-oxígeno. Acá tenemos un blender o un mixer que nos permite ingresar un flujo fijo de oxígeno, ¿cierto?, con regulaciones en litros y en ML y además muchas veces necesitamos una fuente de CO2 porque las membranas son tremendamente efectivas en la remoción del CO2 y muchas veces tenemos que devolverle algo de CO2 al paciente. Viendo blenders, ¿cierto?, como estos de acá, donde tenemos aire-oxígeno, CO2 y CO2 por acá, y otro más simplecito que no tiene la regulación de CO2 y que habitualmente sucede en los pacientes más grandes con bombas centrífugas, donde no tenemos, ¿cierto?, el problema de la CO2 no es tan importante como lo veíamos anteriormente en neonatología, ¿sí? Entonces, tenemos flujómetros de aire en graduación en litros y en graduación en ML minuto, estos más pequeñitos, de escala mayor, que nos permiten ajustar precisamente el flujo, y acá tenemos un microflujómetro de CO2. ¿Ya? Como ven, lo pueden ver adosado a los carros de ECMO y a través de esto nos conectamos a las antiguas membranas de oxigenación, van a ver que la conexión es similar, donde las membranas eran de silicona reforzadas con caustio, y el problema que tenían es que eran de muy alto volumen de cebado, ¿cierto?, para llenarlas con sangre, alta resistencia e incluían un calefactor o intercambiador de temperatura que era externo. ¿Sí? Estas membranas siliconadas, vean que tenían una tremenda interfaz entre flujo sanguíneo y gas, lo que les permitía hacer un buen intercambio, pero eran susceptibles de hacer burbujas. Por lo tanto, estas membranas empiezan a evolucionar a membranas con mucha más superficie interna, y habitualmente la que ocupamos es la membrana Quadrox de Maquette, que es una membrana de polimetil pentene que es inerte, permite un uso prolongado, y la fibra hueca da una menor área de intercambio, pero más rápida, menos resistencia, menos volumen de cebado, y alta transferencia de gases con un intercambiador de calor integrado. ¿Ya? Viene recubierto con BioLine que permite albúmina y heparina y disminuye la adhesión de trombocitos y leucocitos, que es nuestra gran problemática en el uso de sistemas de circulación extracorpórea. Vean acá cómo tenemos el ingreso de la sangre, venosa, la salida de la sangre arterial, las conexiones de los calefactores, y por el lado de acá, la conexión con los gases que hacen que estas membranas sean una estrategia muy sencilla para mezclar todo lo que tiene que ver con cámaras de oxigenación o de intercambio gaseoso, y con cámaras de calefacción que lo hace a través de sistemas de agua temperada. Aquí la vemos en funcionamiento, bomba de centrífuga donde viene la sangre venosa, pasa a través de esta membrana cuadros que está teniendo el intercambiador de calor por acá abajo, ingresan los gases que es lo que tenemos acá, y sale la sangre arterial y calefaccionada que es la que vuelve al paciente, y es lo que vemos por acá también, que viene a ser una ejemplificación de lo mismo a nivel neonatal en una cunita o a nivel pediátrico adulto en un sistema más grande. Tiene diferencia en el tamaño con respecto a los flujos que aguanta, según si es neonatal pediátrica adulta, algunas diferencias, cierto, en los componentes, pero principalmente es un tema de tamaños y de cuánto aguanta. Con respecto al flujo de barrido, cuánto gas le ponemos al sistema, la FIODO habitualmente en un principio 95-100% y después vamos ajustando los requerimientos del paciente, y el flujo ya tiene que tener una relación 0-5 a 1, 1 a 1, 2 a 1 con respecto al flujo de la bomba y eso depende principalmente si lo que yo estoy buscando es buena oxigenación y buena remoción de CO2 porque se suma el flujo de barrido y el ajuste de la CO2 según la CO2 que tengamos en la sangre. Por lo tanto, la gran regulación de la ventilación y de la oxigenación durante el ECMO no es el ventilador mecánico, sino cómo yo ajusto y reemplazo esta situación de soporte cardiopulmonar externo. ¿Sí? Dentro de las complicaciones habitualmente una falla del oxigenador en lo más reportado sigue siendo bajo pero es crítica 7,5% algunas rupturas de la bomba o de otros tubos 1,6% y algunos coágulos en ciertos lugares vienen a ser las complicaciones más clásicas dentro del funcionamiento mecánico de ECMO. pero ojo acá que cuando la membrana empieza a fallar empezamos a tener problemas como retención de CO2 disminución de oxigenación el mismo manejo que hacemos en el ventilador mecánico que tuvimos que poner este sujeto en ECMO por esta situación la verdad que nos está fallando y podríamos sospechar falla la membrana aumento de la presión de salida del sistema o aumento de la presión transmembrana sobre los 400 300 milímetros de mercurio nos avisan que habría una disfunción de la membrana de oxigenación cuáles serían las posibles causas coágulo o condensación membrana húmeda con retención de CO2 o defectos de la membrana como orificio o obstrucción o defectos de fábrica que pudieran ponernos en esta situación más monitorización tenemos saturación venosa en ECMO que nos permite evaluar la saturación venosa del oxígeno el hematócrito y la concentración de hemoglobina a través de áces transluminiscentes en la cánula venosa y con eso sabemos cuál es nuestro basal y este valor se aproxima muy bien a la venosa del paciente a la venosa mixta por lo tanto sabríamos de manera muy similar a la vida real o a lo que está sucediendo cuanta situación de intercambio podemos sensores de flujo y detectores de burbuja que nos permiten evaluar aire en el circuito y la velocidad de gasto finalmente en litros por minuto que está recibiendo este sujeto más allá de lo que programamos en bomba y estos son sensores que van en la cánula arterial ¿sí? el transductor es calibrado a cero cuando es cebado el sistema instalado aproximado al paciente en la línea arterial ni del flujo real que llega al paciente ¿ya? y puede representar una variación de flujo con la bomba de hasta un 10% principalmente principalmente cuando sumamos elementos de hemofiltración o hemodiálisis o cuando hay oclusiones cuando iniciamos el bypass a este bypass cardiopulmonar la hipertensión arterial es común ¿sí? estamos aportando un flujo extra a la circulación sanguínea pero ojo que puede ocurrir un catextoning ¿cierto? que este corazón se paraliza en cierta zona sobre todo si es que tenemos arritmia donde el catéter venoso podría estar muy alto alteraciones electrolíticas que deben ser corregidas rápidamente una vez iniciado el bypass y tener problemas de retorno venoso donde tendríamos que ir a ver cuánta precarga y volumen tenemos o dónde está localizado el catéter de este modo una vez que ingresamos al ECMO ¿sí? nos encontramos con un chico en ventilación mecánica muchas veces con óxido nítrico y que esto podría empezar a disfuncionar ¿cierto? de acuerdo al posicionamiento adecuado de la cánula y al soporte que está recibiendo habitualmente tenemos buenas monitorizaciones cardiovasculares pero se nos pueden empezar a presentar problemas una vez que iniciamos disminuye gradualmente los parámetros del ventilador mecánico una vez alcanzado el 30-40% del bypass habitualmente en la fase aguda llegamos a 90-100% de bypass pero después vamos disminuyendo saturación similar al 90% y venosa de oxígeno sí mayor al 65% una vez iniciado el bypass se disminuye los parámetros del ventilador de forma paulatina para evitar cambios bruscos en la ventilación del paciente en NEO nos interesa mucho la regulación de la CO2 por el conflicto cerebral que esto nos ocasiona con respecto a la frecuencia respiratoria los deltas de presión o el volumen corriente ya que pueden generar estos cambios bruscos de CO2 que habíamos visto si está en convencional más que los parámetros de los parámetros de reposo ya los vemos si está en ventilación de alta frecuencia pasemos a ventilación convencional y vamos suspendiendo el oxido nítrico inhalado paulatinamente por el efecto rebote esta bajada de parámetros disminuye la presión intratorácica lo cual mejora la precarga y la poscarga de los ventrículos por lo tanto este corazón que queremos que repose y que es ayudado por la ECMO mejora al mejorar la oxigenación y la ventilación reduce la resistencia pulmonar secundaria y a medida que se aumente el flujo de bomba debe realizarse una disminución progresiva de la ventilación por parte del ventilador mecánico siendo ya o no un elemento crítico en el intercambio gaseoso de este paso la corrección rápida o la sobrecorrección de la acidosis respiratoria severa puede ser perjudicial en algunos pacientes pudiendo generar lesión cerebral por este intercambio cierto de resistencias vasculares pulmonares cerebrales que tenemos en ECMO neonatal la oxigenación y la ventilación es asumida por el circuito de ECMO por el equipo y el objetivo es dejar el pulmón en reposo y revertir el daño pulmonar asociado tanto a la patología como el daño por la ventilación mecánica que vimos al principio los parámetros de ECMO perdón de ventilación mecánica en ECMO veno venoso suelen ser mayores que los parámetros del veno arterial pero habitualmente lo más utilizado en NEO es este ECMO veno arterial ¿cuántos valores? una PIM presión imperatoria máxima entre 15 a 25 centímetros de agua para un volumen corriente pequeñito 2 a 4 mL por kilo frecuencias 20 a 30 por minuto 15 a 20 por acá PIP de 5 a 10 centímetros de agua CO2 0,21 habitualmente o 0,30 a 50% cuando ya empieza a participar el sujeto en la ECMO pediátrica buscamos parámetros que no produzcan daño minimizar el daño asociado a la ventilación mecánica menos toxicidad por oxígeno y recuperar el daño pulmonar en BAFO o ventilación mecánica no hay cambio en la mortalidad hoy día priorizamos el uso de la convencional por mejor monitorización y falta de evidencia de BAFO se suspende el oxido nítrico y en los pacientes con hipercapnia severa se trata de disminuir la CO2 en 20 milímetros de mercurio por hora para no producir nuevamente esta alteración del flujo cerebral una PIP de 10 a 15 centímetros de agua presiones pico 28-30 vean que esto nos da un driving pressure menor a 15 FIDO2 bajo 50% tiempo asociado a la edad 07 a 1 segundo y frecuencia respiratoria baja habitualmente bajo 20 por minuto en el etnocardiovascular adulto ya debe diferenciarse un poco del respiratorio porque presentan función pulmonar y compliance normal entonces esto no deberíamos perderlo el paciente puede generar problemas pulmonares de acreditación de edema pulmonar por falla ventricular izquierda y por falta de soporte y el ajuste debe hacerse de acuerdo a mejorar las interacciones cardopulmonares del ventilador la PIP se debe ajustar para mantener el reclamiento pero algunos pacientes pueden beneficiarse de PIP bajo sobre todo pulmones muy fibrosis PIP de acuerdo al paciente volumen 6 a 8 mil por kilo en venos venosos cardiovasculares ya diferente al distrito respiratorio frecuencia 10 a 15 donde vamos a ser menos exagerados con los volúmenes corrientes y tener una ventilación protectora incluso en ECMO aunque no tenga este efecto que nos muestra que la ventilación protectora se asocia a mejor sobrevida en todos los grupos y esto es fuera de ECMO pero que si queremos hacer técnicas para mejorar la aireación podemos hacer maniobras de rectamiento incluso en ECMO como las maniobras escalonadas cierto o los super CPAP siendo esta mucho mejor tolerada en la ventilación mecánica donde tenemos presiones de apertura presiones de cierre y maniobras de reclutamiento para lograr abrirse pulmón y buscar la titulación de una PIP más óptima para mantener los efectos de esta ventilación y logró abrir unidades arteriales si usted no está familiarizado con la maniobra de reclutamiento tabla PIP CO2 ayuda bastante mostrando que la tabla PIP CO2 de estrategia baja tiene similar resultado la PIP alta y que se relaciona de mejor manera con la reclutabilidad pulmonar por lo tanto el ECMO si podría estar asociado al uso de maniobras de reclutamiento a pesar del estudio de Calvancanti que nos muestra que los pacientes con PIP más alto ciertas maniobras de reclutamiento se mueren más pero esto tiene una justificación muy muy interesante si usted logra rápidos cambios de oxigenación con su maniobra de reclutamiento significa que ganó más alveolos sin embargo los pacientes que reclutan más en ECMO y fuera del ECMO son los que más se mueren ¿por qué? porque esta maniobra de reclutamiento al mostrar más reclutabilidad nos está mostrando el pulmón más inestable por lo tanto la maniobra de reclutamiento durante la ECMO simplemente nos muestra la capacidad que tiene este pulmón de ganar aire y cómo podemos ajustar mejor el ventilador mecánico para ir finalizando con respecto al uso de ECMO en distrés respiratorio severo la verdad que este estudio EOLIA probablemente uno de los más importantes del último tiempo nos mostró que entre el grupo de ECMO y el grupo control no habían diferencias con significación estadística y la probabilidad de sobrevida siendo grupos bastante similares de ECMO por distrés respiratorio siendo de este modo una estrategia no recomendada por la literatura de manera directa en el rescate otra cosa que hemos visto mucho ECMO pero con pacientes respirando espontáneos ¿no? en el caso de acá no solamente nos quedamos con una ventilación mandatoria y de reposo sino que muchas veces nos permite despertar un poquito más a los pacientes tenerlos más integrados sobre todo en el ECMO venovenoso o incluso tener estos ECMO despiertos la WAKE ECMO que nos permite mucha mayor actividad sobre todo en los pacientes que lo están ocupando con un sistema de soporte cardiovascular más que cardiorespiratorio entre los resultados encuestas del año 2007 bastante antiguas de la ELSO nos mostraban que la sobrevida en el grupo neonatal era bastante alta mejor que en el grupo adulto por supuesto y sobre todo a los ECMO respiratorios le iba mejor que a los cardíacos datos del 2015 al presente son valores que se mantienen ECMO neonatales pulmonares 68% de sobrevida al alta y sobrevida al ECMO 82% el cardíaco 71% y vean como van bajando los números a medida que los sujetos van creciendo en edad y vamos pasando del ECMO pulmonar al cardíaco o al ECMO de respuesta rápida que se instaura rápidamente después de que un paciente cae en paro y no sale después de las maniobras de reanimación avanzada avanzada básica entre comillas que involucran masaje y drogas ¿cuál es la realidad de las terapias de rescate? ocupamos muchas terapias de rescate en el mundo ¿sí? principalmente oxionétricos aceleradores prono que es más barato ocupamos un poco y ECMO en los centros que tienen ECMO vean ustedes como se ocupa bastante con una disminución por suerte del uso de la ventilación de alta frecuencia sin embargo muchas veces mezclamos estas técnicas pero ninguna de ellas ha sido lo suficientemente fuerte en evidencia para mostrar la asociación de riesgo a disminución de mortalidad por lo tanto en ECMO es una estrategia de rescate siendo actualmente el soporte médico máximo cardiopulmonar existente en la literatura y en el desempeño los resultados clínicos muestran resultados en sobrevía interesantes sin embargo no han demostrado una sobrevía mucho mejor en los estudios clínicos aleatorizados no hay consenso basado en evidencia sobre parámetros de ventilación mecánica durante ECMO que hayan sido adecuadamente medidos por lo tanto todos corresponden a task force o a consenso de expertos con respecto a estos parámetros y no tenemos mayor información pero ciertamente tenemos información que va creciendo en esto y el reclutamiento es discutible en el ambiente de ECMO salvo para evaluar el potencial de reclutamiento de ese pulmón y en qué situaciones se encuentra la mecánica pulmonar de ese paciente muchas gracias a todos por su atención disculpen cualquier lentitud que haya podido tener en la entrega de este material y la verdad que aquí tienen mi mail de contacto o en el QR cualquier cosa que usted necesite conmigarse directamente conmigo no tenga ningún problema en realizar muchas gracias por su atención